Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial exclusivo para Patreon Hoy vamos a aprendernos un reel del cual subí la partitura hace unos días Se llama Peter Street, compuesto por Brian Finnegan y Sarah Allen de Fluke Lo grabaron en el set Asturian Way de su disco Haven Me parece un disco buenísimo, un tema buenísimo Lo voy a tocar y después vamos a ir parte por parte para aprenderlo ¡Suscríbete al canal!